¿Qué tal amigos? Yo soy Gilberto Galván y bienvenidos al primer análisis de 51 que tendremos en el proyecto Euro 2020. Vamos a hablar un poquito y vamos a analizar qué fue este primer partido que nos tocó cubrir de la Eurocopa 2020. Se celebraron el Estadio Olímpico de Roma. La selección de Turquía enfrentó a la selección de Italia. Roberto Mancini frente al señor Gunz. Hubo varias cositas que destacar, no tanto del equipo local, teóricamente, sino del visitante. Primero, un contraste me parece un tanto precioso, un tanto extraño para algunos entre Martin Garrys, el conocido DJ, y también el canto de Andrea Bocelli. Y después, un canto de guerra otomán, un canto de guerra turco, el himno nacional entonado por sus judulistas a todo pulmón. Y por supuesto, Fratelli d'Italia, el himno nacional del país de la bota, entonado con fuerza y con muchísimo punto honor y orgullo por Leonardo Bonucci, por Giorgio Chiellini, por Locatelli, por Donnarumma, prácticamente por toda la escuadra churra, tanto en los titulares como en los suplentes, y por supuesto, un poquito más mesurados, pero aún así, con el mismo sentimiento, viéndose frotar o más bien salir a flor de piel de parte del cuerpo técnico y, por supuesto, de Roberto Mancini. En las alineaciones, tenemos un 4-5-1 del señor Gunez, con Ugurkan Cajir en la portería, Selic Selic en la lateral derecha, Merit de Miral, el hombre de la Juventus, que entró, digamos, o le ganó la partida a Kabak, que venía prestado con el conjunto de Liverpool, de Jurgen Klopp, después Cagliar Soyuncu, de excelente papel en esta temporada en el Leicester City, Umun Meraz, como 5 clavado, Okai Yokuslu, también Osan Tufan, Yasuk Yazidi, Hakan Chalanoglu, el tipo brillante y de muy buen pie del Milan, de Stefano Pioli, Kenan Karaman, el hombre del Lille campeón, y por supuesto, el veterano, el caudillo, también campeón con el Lille en la liga francesa, Burak Gilmaz. Después Roberto Mancini con un 4-3-3 bien definido, y con dos tipos de sorpresas que yo mencionaba en mi cuenta de Twitter. Emprendió, les menciono, un 4-3-3 con Gianluigi Donnarumma en la portería, por izquierda, Spinazzola, el hombre de la Roma, Chiellini y Bonucci los dos centrales, y por el lado, el sector de la derecha, Alessandro Florenzi. Giorginio tomando las llaves del medio campo, compartiendo, digamos, un poco la labor de distribuir el esférico, obviamente, tal vez a distintas alturas, y por supuesto, el hombre del Sassuolo más cargado hacia la izquierda, de quien hablo, de Locatelli, que dio un muy buen partido, a mi parecer. Después Nicoló Varela irrumpiendo por el lado, el sector de la derecha, un poquito en congestión con Florenzi, y por supuesto, adelante, Chiro y Móvile tomando la punta de la Azzurra, con la sorpresa de Domenico Berardi por el sector de la derecha. Yo pensaría en un principio que Federico Chiesa iba a tomar ese papel, y que Mancini iba a mandar al hombre de la Juventus, que se mandó un temporadón con Andrea Pirlo, y que fue una de las pocas luces de los Bianconeri esta campaña, pero no, finalmente se decidió por el hombre también del Sassuolo, y por izquierda, el eterno Lorenzo Insigne, el tipo, digamos, llamado a ser la superestrella de este conjunto italiano. Después, en el trámite del partido, 45 minutos muy buenos de Italia, donde, en el trámite, Italia va de menos a más. Italia es un equipo muy paciente para poder distribuir los balones en corto, para empezar a buscar grietas, y después aprovecharla dentro del sistema del rival. Me parece importante destacar que, si bien Italia dominó siempre la posición de la pelota, desde el 1 hasta el 90, hablando específicamente de los primeros 45 minutos, el trámite que nosotros esperábamos, y que nosotros vaticinábamos, yo en la previa, y demás analistas también en sus diferentes tipos de contenidos, y el cómo daban el mensaje. Vaticinábamos esto, una Italia propositiva, una Italia que iba a llevar el peso de la distribución del valor, una Turquía que iba a esperar en bloque medio, y que por la velocidad, o el hecho de la fortaleza física con la que Gilles Mas puede pelear al frente, de ahí va a buscar vulnerar y alargar, por supuesto, el partido a la azurra de Roberto Mancini. Turquía decepcionante. El cuadro otomano decepcionó tremendamente, y yo creo que la estadística que mejor refleja lo que hoy fue Turquía dentro del Estadio Olímpico de Roma es que no tuvo tiros a gol. No tuvo tiros a gol. Y si nos vemos, y si nos checamos en las estadísticas, solamente hay un tiro en total, y se va por arriba del arco del Giannullo de Donnarumma. Prácticamente, el meta todavía del Milán, de Stefano Pioli, podía fácilmente mandar lavar un poquito el uniforme y listo. Tenerlo para el siguiente partido porque no se ensució. Nunca el cuadro turco logró plantarse de cara al arco de Donnarumma, nunca lo exigió. Entonces reitero, la propuesta en cuanto al juego era válida, era esperable, pero cuando Italia logra romper el cerrojo turco, el partido se abre, se empieza a partir, e Italia empieza a gozar de espacios para ir hacia el frente y después meter el 2-0 y el 3-0, ahí Turquía no tuvo respuesta. Ni con Ondar que entró de cambio, ni con varios tipos desequilibrantes menores de 21 años tampoco. No se pudo. Turquía nunca fue un rival, digamoslo así, competente para la Azzurra. En cambio, la llave para abrir esto fue Domenico Berardi. En las transmisiones y muchísima gente en Twitter veo que nombra el gol y la asistencia de Chile en móvil para poderlo catalogar como Man of the Match. Por ahí también me parece importantísimo el papel que Spinazzola da como tal en la lateral izquierda de la Juventus. En el segundo tiempo hay un cambio que hace Mancini y que me parece que es totalmente obvio. Florenzi es un tipo que no es totalmente defensivo, pero tampoco es mejor siendo ofensivamente. Entonces, al ver un poquito la inconsistencia de lo que el hombre del PSG mostraba por ese sector, Mancini decide cambiar, saca a Florenzi y entra Di Lorenzo. Si bien Di Lorenzo a sus espaldas es terrible defendiendo y es uno de los déficits crónicos de varios años del Napoli, incluso con o sin llenar a Gattuso todavía en la portería ahora con Spalletti. Di Lorenzo empieza a equilibrar el rol que Spinazzola tenía por el sector de la izquierda y entonces es cuando Italia empieza a fluir por bandas. Me parece un poco discreto, por ejemplo, el papel de Nicolo Varela, que si bien en el Inter suele irrumpir por el sector de la derecha para mandar servicios tensos, para poder quitarle presiones a los delanteros y demás cuestiones. Eso me parece un rol que no cumple con cabalidad o esperando otras cosas de él. Y ahí es cuando entra Domenico Berardi, el tipo que produjo 25 goles para el Sassuolo entre goles y asistencias en esta última temporada 2021 del cancho italiano. Empezó a buscar en el primer tiempo conexiones con Lorenzo Insigne, desaparecido hasta ese momento. Empezó a tirar de una marca de ruptura a la espalda del mediocampista Jokuzlu y también a la espalda de los centrales, a la espalda tanto de Soyuncu como de Demiral. Ahí Italia fue cuando encontró sus mejores piezas dentro del primer tiempo, además de la táctica fija. Después, cuando se rompe el partido y es por el propio Berardi, recibe un balón, empieza a driblar por su mención honorífica al pase tenso que tira a Locatelli para encontrar a Varela y Varela encontrar a Berardi. Como tal, hace 85 minutos muy buenos, yo lo retrataba y les voy a poner la gráfica que puse en mis redes sociales. 85 minutos buenísimos de Domenico Berardi. Encontramos entre las estadísticas que, aunque sorprendió que, reitero, entrar en el lugar de Federico Chiesa, condicionó el partido a través de sus movimientos asociativos y su zurda pintoresca. Completó 61 toques en el encuentro, tuvo un porciento de efectividad de pases del 76, tiró cinco pases clave, que no es poca cosa para un hombre que no tuvo, digamos, tantos balones afines y, por supuesto, tres de cuatro balones en largo y dos de cuatro duelos terrestres ganados. Después, me parece que Spinazzola, y les voy a mostrar el mapa de calor tanto de Berardi como del hombre de la loba, empieza a ser una de las llaves que ya se pronosticaban para Italia para poder abrir equipos que se planten en bloque bajo o en medio o en bajo. En esa cuestión, Spinazzola fue siempre punzante y es interesante analizar cuál es el desempeño del hombre de la Roma. El tipo es alguien que va por izquierda, alguien que se adaptó a la línea de cinco de Paulo Fonseca en la Roma, pero que es perfil derecho, perfil diestro. Entonces, es interesantísimo cómo puede ser que salga desde la izquierda hacia la derecha para poder tirar un centro con ventaja al delantero o vaya a línea de fondo buscando algún desvío para que se incruste en la meta contraria. A partir de ahí, me parecería, mención ahora sí de Chiro Inmobile, un tipo que, si bien el espacio que él busca explotar siempre con la Lazio hoy como tal no lo tuvo, sí empieza a encontrar ese tipo de características necesarias del nueve de la Azurra que las tiene, pero que no las venía mostrando recientemente. Sabemos que Inmobile es un tipo el Alacio y es otro tipo el azzurra. Hoy, con un gol y una asistencia, me parece que va a empezar a ganar en confianza el hombre de la capital romana. Partido redondo de Italia, insisto, este va a ser un análisis muy corto porque en sí no hay muchas cosas que analizar. Italia es un partido perfecto desde las condiciones que ellos mismos plantean y que el propio rival los deja jugar. Turquía no fue rival para la azzurra. Hoy Mancini encuentra un poquito los déficits y le da la confianza al equipo para que a través de esa misma paciencia innata que hemos venido mencionando desde hace meses que tiene esta selección, aunado al talento individual y por ende el colectivo con el que cuentan, empezó a abrir a Turquía y de ahí llegaron los goles. Berardi rompe el cerrojo y Chiro y Móvil aprovecha un espacio para encontrar el gol antes de que Spinazzola, más bien dicho después de que Spinazzola tirara y quedara el rebote en un atajadón del arquero turco. Y por último el 3-0 que es una combinación de derecha-izquierda en donde toca Berardi, donde toca Varela, donde Chiro y Móvil asiste y Lorenzo Insigne con su típica jugada y con su típico contacto exquisito con el botín derecho termina por marcar el 3 goles por cero. Gran inauguración, gran poderío mostrado en el cántico de su hino Fratelli de Italia y gran, gran demostración en el terreno de juego de la zurra de Roberto Mancini. Esto es el proyecto Euro 2020 con esquemas, con cuestiones tácticas mencionadas, con nombres, a mi parecer, del partido explicando el porqué o tratando de explicar los porqués del juego mismo. Espero que lo sigan, suscríbete, dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y nos vemos mañana porque todos los días los tres partidos de fase de grupos que se lleven a cabo van a ser analizados en este espacio. Este posiblemente va a ser el más corto que encontremos en el canal porque como menciono solamente estoy hablando de la inauguración solamente de un partido, mañana van a ser tres. Mañana vamos a ver a Bélgica, vamos a ver a Finlandia, vamos a ver a Gales, vamos a ver a Rusia, me parece ser. Y bueno, síganme en mis redes sociales, les van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla. También vayan a ver los otros videos del canal donde encuentran, pueden encontrar blogs de mis coberturas, llegadas de jugadores a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que es donde yo radico. Y pues nada gente, nos vemos en la siguiente.